V.J. Gregorio Acosta, pura merma ¿Qué pasará mañana cuando amanezca de lo que estoy? Perdiendo la cabeza de tanto pensar, pensar en ti, no more The Brothers Productions Ha pasado mucho tiempo desde tu partida, un trágico accidente te quitó la vida Dejándome solo sin amor Y lloro por ti, por tus caricias, por tu amor Ya no puedo respirar, porque me ahogará del dolor Y lloro por ti, por tu partida Por tu amor, me mata la tristeza Y que me hiera el dolor, por tu partida Por tu amor, ya no puedo más Ya no puedo más Cada día me duele más que nunca haberte dicho Que eras todo para mí, que no eres un capricho Y ahora que no estás, me mata la soledad Quiero que donde tú estés siempre tengas presente Por tu partida, por tu partida Por tu partida, por tu amor Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Y ahora que no eres un capricho Y ahora que no eres un capricho Por tu partida Ha pasado mucho tiempo desde tu partida, un trágico accidente te quitó la vida Lloro por ti, es que es por ti, por tu partida Como me duele no haberte dicho que eras todo para mi y no un capricho Contigo, Dani Por tu partida ¿Qué pasará mañana cuando amanezca? De reloj estoy perdiendo la cabeza Lloro por ti, no puedo más, por tu partida Yo te voy a amar y me vas esperando que algún día a tu lado voy a estar Lloro por ti, que soledad, por tu partida Te quiero testando y te sueño, si tú eres para mí, mi gran amor eterno Lloro por ti, que soledad, por tu partida Lloro por ti, que soledad, por tu partida Lloro por ti, que soledad, por tu partida Lloro por ti, que soledad, por tu partida